Vamos a grabar este macho Vamos a grabar este macho Se que se estaba echando un desmadre cabrones A la piña Ya si grabamos dos machos al mismo tiempo Aborto Saludo de los campeones Pasa Koi Y ahora si Las teles con Dalai Vetadas por culeras Asi daigo yo wey Asi daigo Asi daise mi sobrina Asi daise mi sobrina Masi daise mi sobrina Masi daise mi sobrina Masi daise mi sobrina Master Calibration Voy a cortar Porque tengo que seguir con mi trabajo No 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 No